Este proyecto abarca desde la entrada del viaducto, bueno, desde la curva del portal de Valencia, donde las terciarias, toda la vuelta, todas las rondas, hasta los arcos. Y lo que pretende es, por un lado, hacer un itinerario accesible, pues todos los elementos que pudieran interferir en la accesibilidad de esa zona, eliminarlos, unificar toda la pavimentación, porque ahí tenemos pavimentos de muchos tipos. Y pues tenemos una zona, la zona de salida del viaducto que tiene un pavimento, la zona de enfrente donde los establecimientos comerciales que tienen un hormigón impreso, la zona de la estación de autobuses que tiene otro pavimento de adoquín. Entonces, todo eso, unificarlo, darle, pues como te digo, un criterio de itinerario accesible a toda esa zona y un itinerario más seguro, poner balizas donde corresponda para que el peatón por la ronda circule de manera, como te digo, más accesible y más segura. Es una actuación, obviamente, de renovación de aceras, pero también por debajo de renovación de redes. Se cambian las tuberías de fibrocemento, que son muy antiguas, por tuberías de PVC, se añaden redes de telecomunicación para que en su día puedan soterrarse las redes y, bueno, pues hay algún retoque de circulación. Y también, una cosa muy importante, es que ese muro de ladrillo caravista que tenemos a la salida de la estación de autobuses que interrumpe la circulación porque no da anchura por un paso de cebra, ese también se va a eliminar y llevará un paso de cebra que nos permita comunicar. Ese paso de cebra es muy largo y se le añadirá una isleta de descanso en el centro para que el peatón, al cruzar, pues lo haga de manera más segura. El total de la intervención es 1.935.000 euros. Y ahí, pues, bueno, hay unos plataneros que se eliminan y se sustituyen por otro. Hay 16 plataneros, se añadirán 36 árboles nuevos, se añaden bancos, se añaden papeleras. Bueno, se hace, como digo, una actuación en toda la ronda que, bueno, pues le dará un cambio de aspecto importante.